Y yo al menos de youtube como estan chicos aqui estamos en un nuevo video para el canal Pues chicos el dia de hoy les vengo a contar un story time Pues chicos esta vez les vengo a contar la vez que casi nos amarra Porque no solo era a mi que casi me amarra Si no un grupo de amigos Es que nosotros tenemos como un grupo de amigos Somos como 5 o algo asi Y nosotros nos agrupamos para hacer salidas No se a pozas, piscinas O cosas asi Son algunos que salen en los videos Como ustedes pueden ver Pues chicos tambien si son nuevos en el canal Los invito a suscribirse, darle like, activar la campanita Notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Asi que comenzamos con esto Y bueno chicos todo empezo Un dia asi normal Estamos en las casas asi mensajeando asi Mal que vamos a hacer hoy y todo eso Entonces nos ocurrio un amigo que conocio una piscina Era en una quinta que queda aqui por nuestras casas Bueno no tanto pero si queda cerca digamos Entonces nosotros ya habiamos ido una vez Habiamos ido digamos Ayer fuimos Y hoy nos amarraron Entonces digamos ayer fuimos Y estuvo todo bien Nos metimos a la piscina No había nadie Y todo normal Pero al dia siguiente decidimos ir otra vez Pero llevar comida Llevamos atun, fresco, picaritas, comida, arroz Y todas esas varas para estar comiendo Y metidos en la piscina Cuando llegamos en el lugar Paso que estaban como las personas que cuidan Algo asi como que limpian el aseo Y toda esa varas para la quinta Entonces Nosotros ya estamos dentro de Del lugar, del local Pero decidimos irnos por la calle Porque había una calle Entonces decidimos irnos por la calle A pedir permiso Asi normal Entonces fuimos a pedirle permiso Pero la esposa del señor Nos vio y pensó que íbamos a hacer algo Que íbamos a robar o algo asi Entonces el señor salio asi con un machetón Pero vea Era un machetón como algo asi Nunca había visto Un machete tan grande como ese Y llega y nos para Y nos dice Ey que andan haciendo ustedes aqui Ustedes saben que eso es propiedad privada No deben andar aqui Y nosotros Ahora que hacemos Entonces nos empieza a preguntar nuestro nombre Me pregunta a mi Que dice como se llama usted Y le digo Juan El primer nombre que se me llena a la mente Asi dijo yo cuatro letras Juan Luego le preguntan a otro amigo Dijo Andrey Luego dijo Otros Que se llamaban Que veo que se llamaba Y uno que es asi Medio asi Le preguntan Como se llama usted Y le dice No se Y le dice el madre Como que no sabe como se llama usted Y le dice Felipe me llamo Felipe Y el madre Y el madre se quedo todo asustado Pero sabes solo nada más Cuatro de nosotros Y entonces sus madres Estaban demasiado asustados Y la esposa del señor Empieza asi con el teléfono Hablar con los dueños Algo asi Y decirles que Que nos habian metido Pero Ellos se habian dado cuenta Que la vez pasada Habian ido unos carajillos Y habian ensuciado La piscina Habian dejado un monton De basura Y todo eso Entonces ellos pensaban Que eramos nosotros Bueno Eremos nosotros Pero Éramos con Diferentes Personas Entonces nos preguntan Y donde vienen ustedes Y yo le dije Desde Carbonal Y yo le dije Que te ha hecho arriba Y yo le dije Si que hay madre Hay una piscina Y sola Y nos venimos Verdad Mi madre se la creyó Y luego la esposa El señor Nos empezó a tomar fotos Según ella Disimuladamente Pero Nada disimulada Tenia Porque como Se escondia Se con el señor Se escuchaban Un tema de las fotos Y todo Pues Y dice el señor Ahora si Ahora si Los vamos a amarrar Hasta que llegue la policía Vamos a ir acá A una de las casas De ustedes A hablar con sus papás Porque eso No pueden andar haciendo Y no se que cosa Y yo estaba asustado Obviamente Pero no estaba Tan tan asustado Porque yo sabía Que era Que Bueno no sabía Que era mentira Pero a la vez si Y los otros dos madres Se asustaron un montón Como decimos aquí Y se cagaron Verdad En todos los madres Saliendo y corriendo Papá Salida fuera del local Y los Bueno los señores Que están ahí cuidando No dijeron nada Y me preguntan Por qué ellos Se van corriendo Yo les dije Di Yo no sé nada Al que nada debe Nada teme Verdad Entonces Di Dejó que se fuera Y luego A nosotros Nos dejó también Que nos fuéramos Y nos dicen No los quiero ver Otra vez por acá Porque si no Ahora si es cierto Lo vamos a ayudar Con la policía Y vamos a hablar Con sus papás Y todas esas cosas Porque no pueden hacer eso Otro día Y está bien Y nos fuimos Pero no pasó nada Digamos Pero casi nos amarran Miras que Loco Una experiencia Muy loca Bueno chicos Eso fue todo El día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale like Activa la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y si les gustó Este tipo de story times Déjenmelo aquí En los comentarios Si les gustaría Que siga contando más Porque tengo Muchas historias Pero ustedes no se imaginan Un montón de historias Que me han pasado Con muchos amigos Y todas las cosas Así Y también Chicos Quiero traer de nuevo Al canal Gameplays Como ustedes ya saben Bueno los Que yo son viejos En el canal Yo comencé Subiendo Gameplays En el canal Y luego comencé Con los vlogs A ver como me diga Y me fue muy bien Y también Les prometo El video de Si no lo hiciste Si no hiciste esto No tuviste infancia La segunda parte Porque vi que hasta Fue muy apoyada Así que Ahí les llega Espérenlo Nada más Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete bloc! ¡Ale!